Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Proyecto Zone 3 Kappa Mod Bueno, ahora vamos a darle nombre a Minecraft haciendo mogollón de crafteos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He estado buscando por ahí raíces y es que me vuelvo loco, tío O sea, a ver Me vuelvo loco con las raíces, no puedo más, tío No puedo, no puedo, porque cada vez que voy lío la de Dios, gasto mogollón de antorchas y No, no es posible, no es posible Así que vamos a intentar automatizar el tema de conseguir las Live Roots, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consiguen las Live Roots? Bueno, pues mediante dos objetos Uno, los Roots y otro, los Flux Pitogro Vale, los Roots es muy fácil porque se hace cogiendo un árbol del Toilet Forest Metiéndolo en un bonsai y te dan los Roots, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer Tengo por aquí preparada Que fíjate, he corrido un mogollón de árboles Tengo por aquí preparada alguna cosilla Y ya Ahí está Vale, estos son cristales que he estado cogiendo ahora Todos estos cristales Y a ver Esto es lo que he matado Vale Esto fuera Vale, vamos a dejar aquí esto Neater, de momento No me hace falta Vamos a dejar todas estas mierdas por aquí Antes de nada Antes de que haber preparado un poco las cosas Pero bueno, ya sabéis que soy un poco desastre con esto Vale, neater Y vamos a dejar los palos Vamos a dejar esto Esto se deja por aquí arriba Y ahora en la mochila vamos a dejar el resto de cosas Pues todas las cosas que no vayamos a utilizar Que de momento pues son No, esto sí Que son todas estas Está por aquí, está por aquí Ahí está Vale, entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esta zona la voy a poner para el Lord Krag Vale, ya había dicho anteriormente Que iba a dejarla para eso Así que lo primero que nos vamos a hacer Es una mini granjita De De lo que son raíces Para ello Vamos a utilizar Droppers Esto Y esto Muy fácil Muy fácil Así, 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 así Ay, me falta Ah, bueno, tengo ahí Tengo 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 los Y aquí Vale, entonces Por ejemplo En las mesas Se las voy a poner ahí Esto lo voy a poner aquí Eh Dos, tres, cuatro Dos, seis, siete Y ocho Dos, tres, tres, cuatro Cinco, seis Siete Y ocho Vale Eh ¿Que esta es la única forma de hacerla? Ya os digo yo Que sí Es que es la única Es la única forma de hacer estas cosas Luego ya ponéis los Eh Las cosas que vosotros queráis Los dragos que queráis Y demás Pero esta es la única forma De hacer todo esto Eso que os quede claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Perfecto Fuera Nos guardamos unos arroídos Por si acaso Y esto lo que hará es Empezar a darnos Vale Estas cosas hay que quitarlas ¿Veis? Hasta que nos de las raíces Vale Este ya está Cuando nos de las raíces Hay que cerrarlo Fíjate Es que tengo un bloque de estos Pues vamos Para parar un tren Eso es Esta por ejemplo Drawer key Ahí Y A contarlo Es que si le dejamos esto Pues no echa lo demás Ahí está Aquí Aquí Vale Vale Lo mismo Aquí Aquí Todo esto Cerrarlo Venga tío Las roots Por favor Cabronazo Como si no saco luego una de aquí Y la meto ¿Cuántas hay aquí? Una Una Peca Peca de verdad Solo quiero esto Me voy a forrar a esto ¿Esto para qué sirve? El príncipe Es que no ha sido para nada Tío No ha sido para nada Ahí está Otra Ole Ahí Ahí Y ahí Y ahí Y a ver este lado Cómo está Bueno Fuera 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 Ah Da tres cosas ¿No? Entonces puedes poner A ver Queda como tres cosas No Pero ahora solo da una Mira Aquí hay dos Ya Ahí está Cerrado Este es para forzar Más o menos Que de Dos Vale Pues esto Ahí está Vale Cerramos Cerramos Cantidad Cantidad 1 3 3 Vale 1 1 Y todo está cerrado Vale Primer paso Completado Vale Tengo que ir a coger unos conduits Pues esto lo voy a tirar Es que los canopy estos para que coger Y estas reducir el gas también Voy a tirar todo esto Es que luego se me ha cubierto una de la mierda Fuera 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 Y fuera Vale Tengo todo esto Vale La he tomado por culo Eh Tengo unos cables Eh No Cable no Conduit No Aquí Conduits Vale De items Ah Y necesito de Necesito de estos Fluid conduits Que son Conduit Binder Conduit Binder Que tampoco tengo Recipe Esto es hace con Grava Sand Sand Y clay Grava Sand Y clay Vale Entonces Eh Aquí 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 Todo eso 56 Dejamos esto Y esto lo quemamos Este capítulo Prácticamente Puede hacer Eso La fábrica Esa Y tampoco De las que hacemos Ah por cierto Bueno Que no os he dicho Me he hecho todos estos Vale Me he hecho todos estos Tenía ganas De Hacérmelos Y me los quito de encima Pues puto rollo Pero patatero Venga A ver 37 Pensaba que me iban a dar Dos Eh Vale 16 Vale Y ahora El Clear glass Tinker glass No 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 Se hace Glass Quemando En serio Tío Tengo ninguno Ay Siempre que lo de aquí Macho Se me bogea un montón Esto es lo siguiente Que voy a cambiar Tío Es lento Como su puta madre Es lento Como su puta madre A ver Necesito 3 No Espera 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 Bueno Da igual Si hago así Con glass Funciona No Y hago así Y hago así Y hago así Oh Me hago 2 Pues si funciona Así que Para Billy Vamos a sinergia Que no nos conviene 38 Quita glass Venga Es que es súper lento Es súper lento Tío Es súper lento Vale Entonces tengo 40 Y de estos Vale Entonces Vale ¿Qué más cositas Nos tenemos que hacer? Bueno Nos tenemos que hacer Left roots Vale Esto Está apañado ¿Qué hace falta Para conseguir esto? El Flusec Pitogro Vale Pues me hace falta Un Pitogro normal Que se mete En un energetic infuser Y esto Esto Hay que Bueno ¿Cómo decirlo? Hay que craftearlo ¿Vale? O sea Esto Más o menos Hay que meterlo un poquito Un poquito a mano ¿Cómo vamos a conseguir Las cosas? Bueno El slag Lo conseguimos De Bueno Tenemos Slag Del tema este De quemar El steel El pulverice Iron Pulverizando Iron Y el salpiter Que en este caso Es el niter Se hace Con un pulverizer Y con sandstone La sandstone Se hace con cuatro bloques De sal Entonces Con eso nos da un 40% De niter Entonces Lo primero que vamos a hacer Es un pulverizer Voy a hacer Bueno Necesitamos un pulverizer Ya os lo digo ya Necesitamos un Fitogenic insulator Que es todo esto Un energetic infuser No Un arboreal extractor Perdona Arboreal extractor Un pulverizer Y esto de aquí Entonces Voy a pegar un pequeño corte Voy a conseguir No voy a hacer los crafteos Voy a conseguir más o menos Los materiales que necesito Porque si voy Ahora Conseguiendo poco a poco Los materiales Pues vamos a dar un montonazo Entonces tampoco quiero Tampoco quiero eternizarme Entonces voy a conseguir Los materiales más o menos Que necesito Haremos unos cuantos Craftellos Y lo montaremos Lo montaremos todo Así que nada No os mováis de ahí Bueno En este parón Que me he permitido El lujo de darme Ya tengo preparados Unos cuantos materiales Para poder hacer Dos cositas Y una Que se me ha olvidado Deciros Me quiero hacer Un compactador Un compactor El compactor Es bastante fácil Simplemente Pues hay que hacer Los malditos crafteos Que conlleva hacer El matching frame Porque por lo demás Es fácil Pero el matching frame La madre que lo parió La madre que lo parió Bronce Guiar Aquí seis Vale Pues eso Que hay que hacer esta mierda Vale Aquí tengo para hacerme Dos Vale Y entonces Aquí se mete uno Que es el Compactor Y aquí se mete otro Que es el Pulverizer Vale Vamos a poner estos dos Hacer dos cositas Por aquí Por ejemplo Ahora esto No lo necesito Lo voy a dejar Tal que aquí Y esto Tampoco Lo voy a dejar Tal que aquí Y aquí ponemos el Pulverizer Y aquí ponemos el Vale Se va llenando energía Perfecto Perfecto A ver Use No Recipe Eso es Vale Vale Ahora han cambiado Bueno Desde la última vez que yo jugué Han cambiado esto Pero este hay que meterle Una mierda aquí Para que puedas meterle Pues un Vamos a decirle Que no saque por ninguno Ya está lo mismo Ahí está Que no saque por ninguno Y ya veremos Como lo saco yo Vale Entonces Voy a ir No Ahí Voy a ir haciendo un stack De carbón Así Que lo vaya Comprimiendo ¿Veis? Me da Me da parte Sulfur Y por este lado De momento Nada Entonces Seguimos Seguimos Compactor Pulverizer Ahora voy a hacer un Arboreal Extractor ¿Vale? Este es otro Puto Rollo O sea Otro puto Rollo Es mucho más fácil Pero bueno Entonces Quiero poner un árbol Hostia Pues no lo sé Y es que no sé Yo creo que me da bastante Pondré 8 4 4 y 4 8 8 Serían 4 y 8 4 y 4 8 8 Hago de estos Podría hacer 12 Podría hacer 12 Pero voy a hacer 8 Entonces Necesito Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Necesito 8 Copper Gear Que 8 por 4 Que 8 por 4 Hostia Vale Entonces cojo esto Lo meto aquí Copper Gear Hago así Y hago todas las Copper Gear Pues que me dé La gana Vamos Prácticamente Esto lo voy a dejar Por aquí De momento Bueno este Este lo puedo dejar Porque hice también De momento para no tocarlo Después de Iron De Iron Tengo que hacer también Eso Todos los Mira Ahí va se va haciendo Si mezclo Copper y Iron Me pasa algo Quiero decir Se me lía esto Muy parda O O como va el tema Yo creo que no Vale entonces Veis Va haciendo Copper Gear Vamos a ponerlo Para que vaya haciendo Por aquí Así Vale Va haciendo Copper Gear Luego también Tengo que hacer Esto Que es con Reston Aloe Reston Es que tengo Muy poco Reston Tengo muy poquito Reston De hecho Espérate Espérate Vamos a coger Vamos a coger La mitad Y vamos a Meterlo un poco Porque Tengo nada Hacerme las semillas Tiene Tiene el puto botania Porque el problema Que tengo yo ahora mismo Es el puto botania Me está limitando Las semillas Y muchas cosas Vamos a ver Vale Entonces Vamos a dejar Mierda Uy De verdad Vamos a dejar Mierda Vamos a dejar Mierda Por aquí Vamos a hacer Todo 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 No seamos Calentados Bueno Aunque A ver Ingot Tengo aquí Reston Aloe Tres Tres Igual Me hace falta Con iron De estos necesito Hemos dicho Hemos dicho Hemos hecho Hemos hecho No lo voy a ir fuera Vale Tengo ocho De estos Vamos a ir poniendo Aquí el crafteo De estos Que es Este es abajo Ahí Y esto es Iron Gear Ver las Plags Que son 16 16 de estos Vale Seguimos Vale Aquí Ay Ocho Joder Que malo soy Ocho Y ocho Vale Lo que más Las Gear Y la mierda Esta Que me la haré Con cristal Normal Con cristal Y con tin Vale ¿Tin? ¿Cuál era? Este No Vale Vale Voy a coger 32 Eso es Y cojo Vale Glass 64 ¿Y qué más era? Y Vale Copper Gear Toma Todo de Copper Gear Ahora Todo de Iron Gear Todo eso Eh Ah no Se ve Un Dos Tres Cuatro Dos Ocho Vale Para ocho máquinas Eso es Eso es Vale 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 Tú para aquí Tú para aquí Todo esto para aquí De momento, ¿eh? Porque quiero probar esto y hacer un pequeño corte Necesito, ¿vale? Necesito, joder, esto me falta Falta eso, tío Vale, pues voy a preparar la zona de allí A ver cómo va esto Vale, voy a preparar la zona de allí Mientras hacen las guías estas de Iron Que lleva una Y tenemos que conseguir, pues 8 por 2, 16 Iba a hacer un pozo Vale, pues 8 Espera Si no Le decía yo Esto fuera, hombre Esto fuera Vale, por lo dicho, que ahora vuelvo con el tema Como en el de este, toma el tema este Y ya ha preparado los árboles Bueno, estoy viendo un problemilla Bueno, ya me he hecho los 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estoy viendo un pequeño problemilla ¿Cuál es? La puñetera energía, tío La puñetera energía Estoy viendo ese problema Y me va a dar por saco Lo digo porque como he trasladado todo ahí arriba Y esto no usa su... O sea, esto no usa energía Pues voy a tener un problema 8 Vale, aquí podríamos hacer dos más Pero bueno En principio es lo que hay Árboles extractor Vale Esto que coño Esto no requiere una mierda, ¿no? O sea, que decir No requerirá eso Porque si no estoy salvado Estoy salvado Si no requiere esto Pero no, no Esto no va a dar No 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 No, requiere energía normal y corriente Porque es la energía que no tengo ¿Cuántos tengo? 8, 16, 21 Vale Perfecto Vale, pues Esto empezaría a quitar los árboles ¿Veis que? Yo he puesto unos troncos No sé No estoy seguro Si requiere ramas Eso es lo que no estoy seguro Hostia La mierda Son las pruebas que he hecho antes Ahí está He plantado aquí 8 árboles Y ya a correr Es que me ha salido muy arriba Disseble cuántos señales requiere Vale Pues nada A ver cómo coño Puedo traer aquí cableado Desde ahí abajo Que yo creo Yo creo que sí podré Estos son los Conectos A ver Conector Y el coil Es este Así que yo entiendo Que si ponemos aquí uno Shift click Click Vale Ponemos aquí otro Shift click Pues no Este está muy lejos Aquí Vale Aquí Shift click Click Vale Y ahora Desde un basic capacitor Tío Necesito esto Es fácil Lo que el resto Ni cuatro de estos Se hace muy fácil Se hace muy fácil De hecho Lo voy a hacer ahora mismo Restom Block Ah no se hace normal Se hace Así Se hace así Coño Ah con resto no lo doy Que raro Restom Lo doy Joder Que putada tío Que no da tío No da Cuatro No Me van a joder Me van a joder Ocho Ocho Tres Vale Siete y dos Nueve Menudo marrón Chaval Menudo marrón Menudo marrón Vale Un bloque de resto Cuatro Ironingot Un bloque de resto Ironingot Dejo por aquí Dejo por aquí Dejo por aquí Eh bueno esto lo dejo de momento Vale Y Cuatro Green capacitors Joder Puta No Resto No lo doy No me jodas Cabronazo Me tengo que ir a por A picar esta mierda Al nether Tío Es que es la hostia Ay dios Ahora vengo Joder Bueno os voy a enseñar un poquito lo que he hecho Me faltan hacer las máquinas todavía Porque Bueno he hecho el compactor Y el pulverizer Están hechos Vale Entonces me falta el fito El pitogenic Me falta el energetic infuser Y me falta el full transposer Porque Si Os recuerdo Os recuerdo Porque es que hay que hacer unas cuantas movidas Life roots Esto Se hace con esta máquina Vale Que es el Fitogenic insulator Pero cuenta Que ya tienes esto Y ya tienes esto Esto lo tenemos Nos falta esto Esta máquina es O sea El fitogenic insulator Esta es Vale Para conseguir esto Pum Energetic infuser Que es Esta Energetic infuser Que es meterle electricidad A esta mierda Como se hace el rich Fitogro El pitogro este Pues se hace así Pero que pasa Que a esto Hay que meterle Realmente se hace así Y luego te da esto Hay que meterle El sap Que estamos cogiendo de los árboles Con un fluid transposer Hay que metérselo a esto Vale Como se hace esto Vamos a hacer esta opción Vale Dieciséis Vamos a hacer con Knitter Charcoal Y slag Pulverizer O sea El charcoal Bueno Pues Pulverizer Charcoal No coal Sino charcoal No Y coal No Charcoal Me imagino Que valdrá Tío Si no he hecho El gilipollas Bueno Estoy pulverizando Coal No charcoal Coal Pero bueno El knitter Ahora os voy a decir Como lo estoy consiguiendo Y el slack Lo conseguimos Ahí Vale Aquí Lo he metido todo el rato Y vamos consiguiendo Ya tengo todo esto De slags De cual comprimido Tengo O sea De pulverizado Tengo esto Y para el knitter Me he hecho Me he hecho Me he hecho una maquinita Bueno no me he hecho Una maquinita Es el pulverizer Vale Pero le he hecho Un circuito Para que esté generado Todo el rato Knitter ¿Cómo lo he hecho? Bueno Pues Aquí Vale Aquí Si vetemos sandstone Vale Nos da arena Y nos da Knitter Entonces lo que hago Es el knitter Directamente Lo paso aquí Y por detrás Saco O sea Por arriba Saco Lo que es La arena Al analog crafter Para que la convierta En De nuevo Porque al final Es de nuevo Esto va a ser un circuito Que yo creo que no se va a gustar nunca Para que la convierta en sandstone Y aquí Cuando pulverice la sandstone Pues conseguirá el knitter Y es un circuito Haciendo lo mismo ¿Veis aquí? Lo mismo Aquí sale El sandstone Lo mete por aquí Lo pulveriza Y es como Una especie de circuito Cerrado Así que así Estoy consiguiendo Todo el knitter Lo que estoy pensando ahora Es que ya verás Como no me lo voy a poder hacer Ya verás Como hay problemas Ya verás Esto era así ¿No? No te digo yo No es coal Es charcoal No tengo charcoal Charcoal No tengo charcoal No pasa nada Porque Agua se Y fundimos el charcoal En un santiamen Y luego Lo podemos pulverizar aquí Pero me jode Porque he hecho El tonto He hecho el tonto He hecho el tonto Vale Vamos a parar un momento Esto Vamos a pararlo Un segundo Así Esto lo vamos a quitar De momento Y a ver Como pulverizo el charcoal Antes de hacer lo siguiente Venga 88 Hay que seguir haciendo esto Hay que seguir haciendo esto Mejora este horno Porque el siguiente tier es El siguiente tier es una puta maravilla Vale A ver Bueno pues el pulverizeth coal Me parece a mi Lo meto ahí A la reserva Pulverizeth charcoal Vale Con esto yo creo que si Vamos a hacer un momento esto Uno Dos Y tres Bien Pito grow Vale Pito grow Perfecto Pues nada Voy a dejar que se haga un poquito de charcoal Voy a ir quemando stacks Y me voy a hacer lo que os he dicho antes Me voy a hacer las máquinas Tanto El El pitogenic insolator El energetic infuser Y el fluid transposer Que tampoco son tan caras No son tan caras Más baratas Lo que me jode es esto tío Machine frame Esto es lo que me lleva por la calle a la amargura Es que es la hostia Voy a hacer los tres del tirón Machine frames Y venga Mira de hecho No se lo tengo aquí Como hemos dicho Que era esto Era Un light engineering Mira tengo uno Es del immersive ¿no? Arroba Immersive Immersive engineering Que tengo esto también Que nos puede servir Y ya está Ya no sirve nada más Pero bueno tengo cuatro Pues mira Algo menos que hay que hacer Porque fijaos Bueno de hecho aquí Solo tendría que hacer Los cristales Y las ruas de bronce ¿no? A ver Glass Tengo de esos glass Mira tengo cuatro Y esto como se hacía Se hacía con uno de estos Que era con el lunar reactive Esto también tengo por aquí A ver Lunar Eso es Tengo uno Pues mira 34 Todo esto lo vamos a pulverizar también Vale Cuando termine esto Y con medio de cristales Era Si es Con cristales Lo hacemos A ver A ver Recipe No Recipe Sí bueno Es con el Tinkened glass Que eso sí que tenemos ¿no? No tenemos de esos Sí Tinkened glass Tenemos aquí Vale Pues eso Dejadme un poquito Que voy a empezar a hacer esas cosas Ah por cierto He cogido El de resto He cogido esto Ya sé que no me va a valer Pero bueno Todo esto lo hago macho Para poder Avanzar en el En el Lordcraft Y poder conseguir un poco de maná Tío Para empezar a hacer las semillas Semillas de De todo esto Tío De resto De charco De esas cositas Porque si no tengo el botanía No puedo empezar a hacer nada Ah por cierto Hay otra cosa que he hecho ahí arriba Vale Esto no funciona con Con energía Vale Esto funciona Pues el solo He puesto aquí otro Basic capacitor Porque de aquí voy a llevar energía A las máquinas que van a ver aquí Y aquí Esto No funciona con el OAC Vale He puesto De jungla Porque con el de jungla Parece que sí funciona Si veo que es poco Pondré aquí más Pero bueno Yo creo que suficiente Suficiente para esto Aquí les pondré unos conduits Que vayan todos a un drum Para que lo vayan metiendo en el drum Y del drum Sacaremos ya Ya las cosas Pero bueno Eso Eso poco a poco Primero voy a hacer las máquinas Y luego montamos Montamos la base Mira y de paso Tengo que cargar la varita Tío Venga Ahora vengo Bueno me la voy a jugar Yo creo que los materiales Ya los tengo Ya los tengo Vale entonces Aquí tengo preparado ya esto Que me voy a hacer Me voy a hacer todos Los que pueda Por si acaso necesito más Vale Esto lo desecho Y aquí Voy a hacer pues Los que pueda Sí Tres también Tres Y esto que era Bronce guiar Espérate He hecho un montón O sea que Espérate Espérate Que paso a hacer esta mierda Mucho más Vale Siete De puta madre Venga Para adentro Vale ahora La primera maquinita Vamos a hacer por ejemplo Este El fluid transposer Que se hace con Esto Que son Glass Esto Vale entonces Necesito Alloy Para hacerme Dentro del alloy Esto Necesito bronce Necesito glass ¿No? A ver Glass Que es cristal normal No creo que Que haga falta Hacerse nada A ver Fluid transposer Vale Fluid transposer Es esto Hardened glass No 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 Lead Ah Ahora he hecho una cosita Que ahora os enseñaré Lead Gear Ahí Vale He añadido una mejora Aquí Al compactador Que es para hacer las guías Vale Primero tenéis que meter Esto de aquí Que no os pase como a mi Que me he vuelto Puto loco Tenéis que meter Primero A manubrio Estas Yo he metido una De momento Pues ir aumentando Pero tú Esta haces una Haces así Te la pones en la mano Botón derecho Y la metes Y luego ya Te deja meter En un hueco Pues este Lootment Que tú quieras En este caso Es para hacerme Las guías Tener que depender Ya De la maquina De esto Vamos Esto ya lo hay que dejar Solo para hacer Lingotes Fíjate los lingotes Que ha hecho De Lumium De un montón de cosas Vamos a separarlo He puesto esto Para que vaya metiendo Las cosas Tranquilamente Bien Entonces Bueno Entonces vamos a comer Vale Bueno Esto lo vamos a quitar Ya de aquí Y el Pulverseer También Pitogenic Cuatro Yo creo que esto Lo tengo Si yo creo que esto Lo tengo El Pitogenic Pum Una maquina Lo quitamos Energetic Pum Otra maquina La quitamos Uy Ah Y el Fluid Transposer Este es el que viene Con el puto problema Este Hardnet Inbarglass Hardnet Hardnet Glass No hay normal A ver Fused Quark El Fused Quark Vale Fused Quark Creo que tengo aquí Fused Quark Fused No Vale Pues nada Cuarzo Cuarzo No preocuparé Vamos a coger El El ¿Dónde está el aloy? Este es el aloy Simple No Este es Sí El Lace Melter El Lace Melter Que tenemos aquí Si lo vamos a ver Delante Eso es ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño por qué ha metido? Ah Tenía esto aquí No No puede ser Tenía esto aquí Uy Pues no tengo ni puta idea Vale Le dito dos Nada de esto Joder Es que esto es muy lento Esto lo voy a gradear De verdad De verdad Voy a hacer los materiales Fuera de cámara Y los voy a gradear Pero ya Pero ya 35 37 Venga tío Para darme tres putos cristales Macho Esta arena La voy a meter Aquí Ahora mira Ya tengo otro Vamos chicos Esto voy a dejar haciendo Voy a hacerme Siempre suelo hacer materiales de más Para dejarlos ahí Y luego no tener que hacer Me ven después súper bien Joder Qué lento tío Es que vais a notar una diferencia Cuando ponga el otro Fua Vamos Tres Venga tío Me cago en su leche Vale Y ahora Este es el free transposer Aquí Vale Entonces Venga Vamos a meter materiales por aquí Todo esto no lo necesito Nada 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 Los copper Nada Vale Y sí que voy a necesitar Uno de estos Tío Ah espérate Me hice uno para el agua Water Me hice uno para el agua ¿No? ¿Dónde está? Water generator ¿Puede ser este? Yo creo que es este Vale Entonces ¿Cómo funciona esto? Bueno Vamos a empezar a montarlo Vamos a empezar a montarlo Bien 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 Life roots Life roots Este Vale El fitogenic Va a ser lo último Que le metamos O sea que Lo vamos a poner Aquí Lo vamos a poner aquí Ahí Y Quita esta antorcha Que la pongo aquí Y aquí vamos a meter El agua Que le va a venir Al fitogenic Vale Electricidad No tiene Bueno No os preocuparé Vale Luego Antes de eso O sea lo primero que hay que hacer Es esto de aquí Vale O sea una vez que tengamos esto Con un fluid transposer Que va a ser Ese Ese es el primero Vale pues ya está El fluid transposer O sea este Va aquí Y este Va aquí Y ya está Va tío no llega aquí No llega aquí esto Si llegara aquí Sería la hostia A ver si llega No creo que no va a llegar Siempre se puede mover No llega No llega Que cabronazo Y esto como se hacía Conector A ver Buah Está chupado Ya ha chupado Stone Ingot Vale Uno Dos Y esto Pues toma Voy a chupar canto Vale y ahora Lovecraft No es lo cual Entonces Vamos a poner otro Por ejemplo aquí Pegadito Aquí De aquí a aquí Y de aquí Aquí Vale Ahora sí Ahora sí que llega Entonces Ahora Vamos a pasar la energía A estas tres máquinas Solo tengo cuatro Al oro Al oro Al oro Al oro Cuatro Y si no se pasa por alante No Igual no se pasa por alante Sin más Vale Tiene energía Siguiente paso Vamos a coger esto Y esto Vale, a este de aquí Hay que meterle el fitogenic Este lo meteremos A mano, pero aquí Por este lado Que vamos a meterle Vamos a ponerlo tal que así Vamos a ponerlos todos así Para que no empiece a hacer absolutamente nada Entonces por el lado izquierdo Va a ser el input Vale, esto va a ser el input Input Así que por ejemplo Estos Lo van a meter por aquí Always active Always active Always active Always active Vale, ya tengo 64 roots Ahí metidos Vale Yo os digo que esto Hay que hacerlo a mano Hay que hacerlo a manubrio Porque no hay otra opción Vale Esto de aquí Bueno, pues estos También Lo mismo Vamos a quitarlos todos Igual de fuera de cámara Me hago otros dos Para las esquinas O ya veremos Depende Depende como esté el tema Aquí fuera Aquí fuera Aquí fuera Sí Eso sí es generando igual O sea que Vale, le pongo aquí esto No Le pongo aquí esto Coño Coño Así Lo engancho este con este Lo engancharé por detrás Eso es Así Y de aquí Lo engancharemos aquí Vale Entonces Vale El de fluidos Va a ser un insert Y estos Van a extraer todos Always active Always active Vale, y ahora se empezará Ahí está A llenar Vale Y este Ponerle La salida debe ser Por arriba Extraer Siempre activo Con salida por arriba Extraer Siempre Siempre activo Con salida por arriba Esto se ha apetado Espera A que lo estoy metiendo mal A que lo estoy metiendo mal A que lo estoy metiendo mal No es Ay Dios mío No te digo yo No te digo yo No te digo yo Que estamos aquí Este es agua Tío Este es agua Este es agua A ver No Ahí Ahora Este fuera Este fuera Y este Ahí Y este Ahí Vale Ahora sí Vale Se llena de agua Perfecto Bueno, esto no hace falta ponerle Que extraiga Porque ya extrae Y este en el de fluidos Que inserte Vale Entonces Esto está preparado Ya para generar La mierda Esta Luego esto lo va a pasar aquí Vale Esto Lo va a pasar aquí Y de aquí Lo va a pasar aquí Y aquí Es donde vamos a meterle Esto Esto de aquí Si me dejas Es que Pone pegas El cabrón Ahí está Ahí está Vale Uy Y aquí Y aquí le vamos a decir Que Inserte Así Vale Vale Por arriba el líquido Perfecto 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 Entonces Espérate Que ya esto ya está Casi finiquitado Vamos a coger lo que habíamos hecho aquí Que sería Uno Dos Tres Uno Vale Aquí Me falta por hacer los niter esto Ya está Oh Se ha acabado Bueno Da igual Da igual Serían dos ¿No? Vale O uno Uno Vamos a poner un stack Da igual Aquí 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 Tenemos Cuando tenemos Me cago Es un montón Tío Joder Vale A ver Espérate Por aquí Eh Hacemos unos Chest Eso es Eh Vale Esto lo voy a quitar Y Se me va a joder La puta garita O sea A ver como subo Luego Vale Entonces El fitogenic Que es este Eso es Lo vamos a poner Eh Que entre por aquí No Este Este fuera Le vamos a poner Por ejemplo El fitogenic Esto aquí Ay dios Esto que inserte Este de aquí Mierda Cago en la leche Tengo que volar ya Tengo que volar ya Que extraiga Y Estelar Ahí Y Y Y Y Y Se mete Todo esto Vale Y ahora vamos a decirle Que por atrás Insert 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 Estoy diciendo que inserte Vale Aquí insertar Y aquí lo he puesto Eso es Y la parte de atrás Es esta ¿No? No O sea que tío O sea Si lo meto en mano ¿Funciona? ¿Cómo? 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 ¿Tiene que ser de día? No, no, no Me está vacilando Me está vacilando Me está vacilando esto No puede ser No, no puede ser Mierda Cojones pasa Inserta Inserta Por la derecha Vale Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Vamos a poner que inserte Por la derecha Los dos Aquí Esto Uy Fuera Inserta Por aquí No me deja Tío Bueno Es porque está lleno Vale Pero ¿Qué pasa aquí? Uy ¿Bicho? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale Por ahí se inserta Ahí inserta los dos Eso es Inserta por aquí los dos Pero luego no sé ¿Qué pasa? Tío Ah, que tengo que darle Una salida Vale Espérate Todo eso Sale por aquí Entra por aquí Luego sale por aquí Entra por aquí Entra por aquí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Estoy haciendo mal Roots Pito Pito Pro Pito Pro Pito Pro Los tipos de árboles Que son Oag Dark oag Sakura boot Y este mape No sé qué Entonces Joder Esto tío Es un mudo Dios Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo solucionamos En un periquete Quiere dejar pasar Cojones A ver Ahí está Vale Todos son Extraer 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 Vale Y tienen que venir aquí Tienes que extraer No Mierda cojo A ese A este Y A ese Vale Esto fuera Cago en Dios Que fallo Tío Y aquí En este Tiene que ser Un insertar Y ahora sí Se tiene que estar Llenando de sal Y ahora al meter Esto Ahora sí Joder Es que lo está haciendo Al revés Tío Lo está haciendo Al revés Lo está haciendo Al revés Fuera todo esto Joder Que manzanas Ni mierdas Coño Fuera Fuera Paritos Fuera Y la manzana La ha tomado Por saco Vale Entonces Esto fuera Vale Que esto Se lo voy a colocar Tal que aquí Para que los vaya Metiendo Si Lo que es que Por arriba No sé si va a entrar Esto Por arriba No va a entrar Bueno Va ahí De este Tiene que pasar A este Lo he hecho al revés Tío Vale La salida es ahí Y esta es la entrada La salida es ahí Y esa es la entrada No Eso es Ahí Ahí está Ahora sí Ahora sí No hay SAP De momento Están cogiendo Pero bueno Eso iría ahí Y de aquí Por ejemplo Podemos poner Un cofre Que sea Extraer Y este Insertar Y que Por la izquierda No Exertar Así A ver Toma por culo Siete No Ay Así 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 La izquierda está Que no sale Ahora Vale, pues ya está Pues ya está hecho Me cago en la leche Aquí los tengo que meter un poquito así a mano Pero fijaos, tío, o sea, tengo parado Pero tengo parado un montón, esto lo voy a dejar a FK De hecho es que estas Estas de aquí atrás no hacen ni falta, tío Las voy a poner, eh, las voy a poner ahora mismo Las voy a poner ahora mismo porque No quiero que se queden aquí Vale, aquí nada Aquí nada Esto sí va a extraer Siempre activo Siempre activo Siempre activo Y siempre activo Lo que sí que voy a hacer es meterle otros dos de estos Para que vayan generando, no, uno, dos Tres y cuatro más Para que vaya generando porque esto genera Muy lento, tío, genera muy lento Muy lento, muy lento, muy lento Pero bueno, para que veáis que ya va Ya tengo cuatro Esto es muy fácil de hacer 60, hostia No están insertando, eh Ahí 64 Ahora sí No, vale Este se nos ha escapado Entonces ahora esto Tendría que salir aquí Y insertar otro aquí Qué lento va, tío A ver si lo hace Eso, 64 Mete otro aquí Y sale aquí Vale Muy bien, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ya está todo perfecto Fijaos la mini granjita que nos hemos hecho en un momento Y luego le pondré esos cuatro fuera de cámara Y ya está Así que ahora Espero que os haya gustado Darle like al vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!